Contento de tanta gente y bueno, ahora quiero agradecerles por su presencia y este año que hemos compartido juntos, agradecemos el trabajo a toda la Comisión Directiva y la Agencia de Gaspar, recordamos que hacemos para crear los jurídicos de salud y generar instancias de encuentros y alegría. Gracias. Recordar lo importante que queremos invitados a asociarse, ya que necesitamos más aportantes para poder contribuir al financiamiento de todo lo que hacemos en el año. Les deseamos un feliz año y esperamos poder seguir haciendo tantas actividades desde el 2004 y también muchas gracias. Agradecemos a los peregrinos de Salto por la colaboración, a los integradores, a todos los presentes, a las autoridades que nos han ayudado todo a los integradores, a los integradores de Salto, ANSES, Jumite de Sparmy, en fin, y la señora, 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 bueno, espadón, también agradecemos. Así que, bueno, gracias por todo y nada más por eso. Que pasen una linda noche a todos y estén muy bien. Agradecimiento, agradecerle a todas las instituciones que se acercan a la asociación de jubilados, del día de las CESES, del día de PAME. Creo que la cooperativa, la cooperativa eléctrica, que también siempre está presente aquí, ayudando, colaborando de una u otra manera, y también reconocer el largo labor, el largo trabajo de toda la comisión que encabeza el señor Gafán a lo largo de todo el año que estuvo intensamente propinando actividades. Bueno, decimos gracias por la invitación. Estamos con los peregrinos, Ángeles Sanuján, colaborando con los cuidados. Y, bueno, vamos a bendecirnos solo los alimentos, sino también vamos a bendecir la vida de cada uno de ustedes. Vamos a poner en manos de Dios los sueños, los proyectos, vamos a poner el balance que hacemos cuando llegamos a fin de año. Pero, ante todo, vamos a pedirle a Dios que nos regale mucha alegría, mucha paz y que nos acompañe cada día de nuestra vida. Así que, pues, invito a que hagamos la señal del cristiano en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que derrames tu bendición sobre estos alimentos, sobre las manos que lo prepararon, sobre todos y cada uno de los aquí presentes, sobre este centro. Bendice a sus familias, sus seres queridos, y a todos los que ellos quieran bendecir, y dándoles un corazón para compartir siempre con los que bienes tienen, y vivir con profunda alegría y paz. Dios los bendiga, y la Virgen los cuide, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho. Es un agradecimiento muy especial que me ha pedido la gente de la Comisión, que es justamente para el Grupo de Peregrinos a Luján. El Grupo de Peregrinos a Luján se ha ofrecido desinteresadamente a colaborar esta noche. Ellos serán los mozos, ellos serán los que les van a atender durante toda la noche. Yo creo que está bueno brindarles un aplauso muy, pero muy grande al Grupo de Peregrinos. Adiós. Solo el negro, y yo que cantaba el borracho, solo de botarme al brazo, bailando, y un jugo con un rato, ya tuve el ser, el único aliento. Solo el negro, y yo que cantaba el borracho, solo de botarme al brazo, bailando, y un jugo con un rato, ya tuve el ser, el único aliento. Solo el negro, y yo que cantaba el borracho, bailando, y un jugo con un rato, ya tuve el ser, el único aliento. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete!